De locura la jornada del viernes con 9 cuadrangulares para los dominicanos en el béisbol de grandes ligas. Revisamos el Plátano Power. Los Bravos en Chicago. Hendrick en el montículo por los Cubs. Max Free hacía su regreso con los Bravos. Nos vamos a la cuarta con este tablazo de El Oso por Let's Field. No la busquen más. El número 23 de la temporada para Marcel Ozuna. De 3-1 en este partido llega a 50 carreras remolcadas y los Bravos azotaban a los Cubs 8 carreras por cero. Nos vamos a Detroit ante Tampa. Olsen era el abridor de los Tigres y venía a enfrentar a José Ciri que aquí destrozaba esta pelota por Left's Center Field. Y esta está del otro lado. No la busquen más. El número 21 para José Ciri que se iba de 5-2 en este partido con dos anotadas. Tres carreras remolcadas. Suma 45. Ciri que batea para 2-20. En la segunda entrada de este patazo por Surfstop. Por ahí estaba Franco que lo hace lucir fácil. Y que ayer montaba un recital defensivo en las paradas cortas. Como esta deslizándose la media vuelta. Y allá viene el tiro para ponerlo out. ¡Qué agilidad la de Franco! Y les juro que esta no es la repetición. Es otra vez Franco con básicamente la misma jugada. ¡Qué talento el de este chico! Los Rays ganaban 8 por 0. Los Azulejos en Boston. Boston Patson, el abridor de los medias rojas. En la primera entrada van a enfrentar a Vladimir Guerrero Jr. Por suerte con las bases limpias porque esta pelota se iba bien lejos. No la busquen más. Por encima del monstruo verde, el número 18 para Vladimir Guerrero Jr. Que en este partido se iba de 5-2 con dos carreras remorcadas. Suma 69. El chico que batea para 2-66. Y aquí conectaba este patazo que iba contra la pared hasta la segunda. Va a llegar Vlad y viene entrando otra para los Azulejos. Y este es el doble número 22 para Vlad. Los Blue Jays ganaban 7 carreras por 3. Nos vamos al Bronx, que recibían a los Astros. Severino en el montículo, pero de nuevo era atacado en esta ocasión por el bateo de los Astros. Aquí en la primera entrada, Jainer Díaz hacia la banda opuesta. No la busquen más. El número 14 para Jainer. Que sin piedad atacaba a Severino. Los Astros ganaban 7 por 3 este partido. Nos vamos hasta Cincinnati contra los nacionales. Ashcraft, el abridor de los rojos. Corbin lo hacía por los de Washington. Y recuerdan esta situación, sí, con los mismos nacionales. Eli de la Cruz no lo olvidaba. Y aquí todavía le hace pagar con este majaguazo por el left field de línea. Eli, noveno cuadrangular para Eli de la Cruz. Y aquí enfocan a Dave Martínez a ver si tenía algo que decir al respecto. De 4 a 1 en este partido, Eli llega a 22 empujadas. Batea para 2.68. Y aquí ampliaba la ventaja de los rojos. Ahora ponía en el marcador 3 carreras por 0. Y no lo hacía tan solo a la ofensiva, sino que a la defensa también. Lucía muy bien este chico. Cuánto talento y qué fácil se le hace jugar al béisbol. A pesar de esto, los nacionales se quedaban con este partido 6 carreras por 3. Nos vamos a Minnesota ante los T-backs. Over contra Kelly. El duelo de Picheo. Y la tercera entrada. Este es Jorge Polanco por todo. Right field. No la busquen más. El número 6 de la temporada. Para Polanco que sea su regreso de la lista de lesionados. Y qué mejor manera de mostrar que está en plena forma. Con este majaguazo. Para embatar las acciones una por bando. Geraldo Perdomo venía a batear con hombres en las esquinas. Y con este elevado que va buscando el mismo Polanco. Pero es Castro que hace la atrapada. Y como dicen por ahí, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora es Perdomo con el guante de revés. Y mete el cañón para completar el out. Y este muchacho tiene un super talento en ese guante. En la novena venía Durán a hacerse cargo de la situación. Y aunque se metía en problemas, pero terminaba ponchando y retratando en el plato. Amquete el Marte para finalizar el partido 3 por 2. Nos vamos a Milwaukee ante los Piratas. Riyad, el abridor de los cerveceros. Prister lo hacía por los Piratas. Y ante su antiguo compañero, Carlos Santana. Conecta batazo que pasa de hit. Viene entrando una para los cerveceros. Y se va a meter hasta la segunda. Santana. Que de nuevo en la quinta entrada venía a batear. En esta ocasión con las bases limpias. Le pega fuerte. Atrás el jardinero. Y no hay nada que hacer. El número 14 para Santana. Castigando a su antiguo equipo. Aunque los Piratas ganaban 8 por 4 el partido. Nos vamos hasta Los Ángeles. Con los Angels. Este es Demmer. Que enfrentaba aquí a Hernández. Que la pegaba contra la pared. Va a llegar hasta la segunda. Y aquí el fanático por poco atrapa la pelota. Así que un doble. El número 18 para el chino. Nos quedamos con Julio Rodríguez. Que venía a batear en la cuarta. Y le pegaba fuerte. Hacia el prado opuesto. No la busquen más. El número 18 para Julio Rodríguez. Que llegaba a 60 carreras remolcadas en este partido. Batea para 2.51. Y se iba de 5.2 incluyendo este tablazo. Que no puede. El outfield va a llegar hasta la segunda. Julio con su doble número 22 de la temporada. Los marineros ganaban 9 por 7. Cerramos con los Doyers y los padres. En la primera entrada. Fernando Tatis Jr. Con un corredor en circulación. Le pega fuerte. Por left center field. Y esta pelota está en el guante de Outman. Que atrapada. Impresionante. Y aquí le robaba, bueno, por lo menos un extra base a Tatis Jr. Y, bueno, Tatis también hacía lo propio. Porque a este batazo de Mookie Betts no le dejaba opción. Bueno, tenía un 20% de probabilidad de ser out. Y eso lo aprovechaba Tatis. Que tiene todas las condiciones. Fíjense la reacción de Darvish. Este es Luis Campuzano. Con dos corredores en circulación. Conecta batazo. Que pasa de hit. Y va a entrar una para San Diego. Que empataba el partido en la cuarta entrada. Los Doyers explotaban el relevo de los padres. Vámonos a la octava con Ahmed Rosario. Con las bases llenas. Conecta batazo. Por la línea de right field. Van a entrar dos más para los Doyers. Y Ahmed Rosario aportando con el bate. Aunque también lo hacía con el guante. Con esta jugada de cabezas. Sin reponerse el tiro. Y completa el out. Literalmente un rodado lanzaba. Pero hacía la jugada. Este es Juan Soto en la novena. Con esta fuerte. Hacia la banda opuesta. No la busquen más. El cuarto cuadrangular en los últimos tres partidos. El número 24 de la temporada para Juan Soto. Aunque su equipo perdía 10 por 5. Así revisamos esta edición del Plátano Power. Si te gustó ya sabes. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.